Porque tú lo pediste, llega a Tapachula, el internacional, Tito el Bambino, este viernes 10 de diciembre, 10 de la noche, Estadio Olímpico de Tapachula, el patrón, el patrón número uno del reggaetón. Venta de boletos en farmacias del ahorro de la Cuarta Norte, Tito el Bambino, en concierto. Gracias por ver el video.